Elecciones presidenciales. 75.1 de los electores no sabe por quién va a votar en las presidenciales según Sedatos. Esto es una nota de La Hora de Ecuador y esto nos habla de que en Ecuador se avecinan unas elecciones. Esto va a ser, si no me equivoco, en febrero. Está abierto el escenario y el principal candidato es Daniel Novoa, quien es el actual presidente de Ecuador. Pero este es el dato al que iba. Esta es la encuesta en sí misma de Sedatos, que dice, al día de hoy usted ya ha decidido o no ha decidido por quién votar para presidente de la República y del total nacional. Solo el 25% tiene definido su voto. El 75% dice, la verdad, no tengo ni idea, monstruo. O sea, viste, van a la cosa y le dicen, no macho, ni idea. Bueno, y acá está el desagregado de las distintas ciudades, por zonas. Y lo que yo quería traer a partir de esto, más que nada, más allá del dato que por ahí puede parecer de color, es una encuesta, digamos, nada más. Pero es la crisis de representatividad no abarca solo a Argentina o no es solo en Ecuador en este momento. Lo hablamos también en las elecciones de Estados Unidos, cuando mencionábamos que el 70% no quería ni a Biden ni a Trump. Hay una cuestión generalizada de desencanto con la política tradicional o con los referentes políticos o con la política en sí misma. Porque no está dando respuestas a la sociedad. En este caso, Daniel Novoa tiene una imagen positiva alta, pero no de manera contundente como para decir la verdad que hay un gran porcentaje de la población que lo apoya rotundamente. Sino que vemos que solo el 25% tiene definido su voto y el 75% la verdad que todavía no lo tiene decidido. Pero las encuestas sí le dan una imagen positiva alrededor del 60%. Todo parecería indicar que va a ganar las elecciones, o por lo menos así está encaminado, es el principal candidato. Pero bueno, el escenario está abierto y lo que yo quería señalar acá es esta crisis de representatividad que vemos en todos lados. En toda Latinoamérica. Y la post-pandemia como que aceleró un proceso que ya se venía dando, había como algo. Y ahí yo te voy a preguntar, si vos, como el politólogo de la casa, ¿a qué se lo asignás ese proceso? Esa crisis de representación, digamos. No, lo que mencionaba, hay una falta de respuestas a las necesidades de la población. O sea, este fenómeno que estamos viendo en Argentina de trabajadores bajo la línea de la pobreza, no es solo en Argentina, digamos, quizá en Argentina está acentuado porque venimos de una inflación galopante de hace años, pero la tendencia global es hacia la menor cantidad de poder adquisitivo de los trabajadores. O sea, y es un problema que se está acentuando. Cada vez los ricos son más ricos. Cada año los índices dan que la fortuna se concentra cada vez en... Más y en menos. O sea, mayor fortuna en menos manos y mayor pobreza en la gran cantidad. En más gente. Tomás Piketty, la tesis es un economista, es la concentración de la riqueza. Un día lo podemos traer de ese libro, esa tesis es buena. Pero básicamente coincido plenamente y es como el estado de bienestar, tipo la casa, dos hijos, el perro, el auto, trabajás y vas a crecer, se agotó. Sí, se agotó. Y los estados no pueden, en este contexto tan líquido, tan efímero, y en el que tienen cada vez menos poder, que es algo que venimos hablando acá, ¿cómo era que decías? Las tecnocracias. Claro, sí, tecnofeudalismo era, pero sí, no es una tecnocracia. Que vayan y vean el video, likeen y compartan. Parece que los estados cada vez tienen menos capacidad de respuesta y empiezan a aparecer mucho más seguido esta crisis de representación y de agotamiento de procesos políticos en cada uno de los países.